Ven, corre, corre, corre. Ahí viene Laurita, ahí viene Laurita. ¡Corre Laurita, corre! Espera, ahí viene Laurita. Están atacando. Pero no son mocas, son avispas. Son avispas por lo dulce de la... ...de la... ...de la... ...vamos a tomar una foto para que quede para el recuerdo. Oye mía, ¿por qué se han... ...las avispas se soltaron? ...de la comida. ...de la salsa y tomate. ¡Bemidas! ¡Métele una bolsa! ¡Métele una bolsa! ¡Métele una bolsa!